Anunciamos que hoy todavía tampoco tiene la propuesta salarial que vinimos a buscar y nos convoca mañana nuevamente a las 12 de mediodía para entregar esa propuesta. Nosotros obviamente tenemos la asamblea mañana a las 18 horas. Las asambleas de Natén son las que tienen la última palabra y en todo caso son para las cuales todos estamos haciendo un gran esfuerzo de lograr la mejor propuesta y además de que sean asambleas multitudinarias. Ya sabemos que hay una gran cantidad de compañeros y de compañeras que se están escribiendo y que van a ser protagonistas de un hecho inédito en la historia sindical argentina. La primera vez que una organización sindical convoca vía virtual a miles y a miles de trabajadores que van a poder expresar su voluntad en ese ámbito democrático que reivindicamos como organización. Este día de hoy es un día que ha sido muy intenso porque desde muy temprano nos hemos reunido en Zapala y Aten hoy tiene un nuevo vocal en el Consejo Provincial de Educación producto de una lucha de más de dos años para lograr un espacio de representación que discute al Gobierno Provincial las políticas en defensa de la escuela pública. Por lo tanto, con la misma fortaleza que construimos todos los días esta herramienta de lucha mañana vendremos una vez más y las asambleas democráticamente, colectivamente y soberanamente van a definir si hay inicio o no hay inicio en Neuquén a partir de la propuesta que el Gobierno presente mañana y que serán puestas a consideración en todas las asambleas de la provincia. Gracias compañeros, gracias compañeras.